Así es amigos, nos encontramos en el Club de Leones con el buen Rafa Uropesa, el presidente de los Leones. ¿Qué otra me queda? Fue por votación. ¿Fue por votación? Oye, a ver, platícanos Rafita, este tipo de eventos de autos aquí en el Club de Leones, ¿qué onda? A ver, platícanos. Pues mira, es una gran oportunidad tener en esas instalaciones este tipo de automóviles que rara vez se ven en la calle y en estas condiciones. Todos los que tenemos automóviles, me incluyo porque amo los automóviles, es muy difícil que los saques a la calle, y más siendo de estas calidades, estás esperando que alguien choque un bache o te asalten. Una patinada de mosca, como decías en el comercial. Este no tiene una patina de mosca. Y curiosamente, el traerlos aquí al Club y tener una camadería con los dueños de esos automóviles, es hacerlo sentir como en su casa, festejar con una comida lo que les gusta y lo que nos gusta, yo creo que para toda la gente vale la pena. Esta es una de las inquietudes que tenemos. Yo soy amante del automóvilismo desde hace muchos años, tú ya sabes. Y traernos al Club de Leones, pues es un honor, es un honor para todos tener este tipo de automóviles. Y todos los amigos de los clubes, y que me fallaron muchos porque es jueves, normalmente ellos salen mal los sábados. Pero los que estuvieron aquí, Oscar, el presidente de... en fin, hasta el director de Cultura. Todo el mundo vino, exactamente. Eso es lo bonito, eso es lo que buscamos en el Club de Leones, ¿sí? Perfecto, y más que nada es ayudar. Todos estos eventos son para ayudar, ¿verdad? Sí, sí, como el chiste que comentó, dice, oye, ¿cómo hace, qué tal hace el amor, el león, un león, tu marido? Dicen, no, es el rotario. El rotario. Por cierto, viene una comida con rotarios, y el próximo jueves va a ser una comida de médicos. Pueden entrar a todos los médicos de cabecera que tengan, bienvenidos, y dentro de 15 días, rotarios. Vamos a seguir continuando con estos eventos cada ocho días, para que la gente se anime, venga más seguido para participar en todos nuestros eventos, y se integren al leonismo. Todos somos leones, todos llevamos un león por dentro, pero no tenemos cueva. Bienvenidos a esta cueva. Todos queremos rugir. Exactamente. Aquí somos Raby, en casa. Y meaú. Está bien, Rafita, pues bueno, vamos a continuar aquí en el evento, en el Club de Leones, divirtiéndonos como siempre con el buen Rafa, y con todos los amigos de aquí, de los clubes de autos. Bienvenidos, y cada ocho días tendremos más eventos. Gracias. Gracias.